Gabo Usantibaras reveló el peso del vestido que usó en la foto del superbailando . El bailarín compartió detalles del diseño que se robó todas las miradas en el Hotel Alvear. Son 60 metros de tela, contó. . La foto de los personajes que estarán en Showmarch este año dejó mucha tela para cortar. Y de uno de los que más se habló fue de Gabo Usantibaras. . El bailarín impactó con su llegada al Hotel Alvear, lució un vestido largo negro y tacos azules. . . Todos tenemos un básico negro en el placar así que saqué el primero que encontré, bromeó. . Gabo reveló algunos detalles del vestido que generó todo tipo de comentarios. . 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 Gabo reveló algunos detalles del vestido que generó todo tipo de comentarios. . . . . Lo que pesa esto, exclamó Ángel de Brito al verlo en su programa. . . Son 20 kilos de vestido, reveló Usandivaras. ¿Ustedes saben que se lo pagó él? Aportó la panelista de los Anájeles de la mañana y amiga de Gabo, Lourdes Sánchez. ¿Lo pagaste? ¿Cómo se sorprendió Andrea Taboada? Son los 30 años de Show Match y yo sabía que quería ir así, justificó el bailarín. El género es buenísimo, observó el conductor y el bailarín detalló. ¿Qué pasa? Es pana negra italiana y tiene cuatro capas de 15 metros. Así que son 60 metros de tela. Abajo tiene un armazón y el forro es glitter. El bailarín compartió detalles del diseño que se robó todas las miradas en el Hotel Alvear. Son 60 metros de tela, contó. La foto de los personajes que estarán en Showmarch este año dejó mucha tela para cortar. Y de uno de los que más se habló fue de Gabo Usandivaras. El bailarín impactó con su llegada al Hotel Alvear, lució un vestido largo negro y tacos azules. ¿Qué pasa si el bailarín se ha convertido en un vestido negro en el placar? Todos tenemos un básico negro en el placar así que saqué el primero que encontré, bromeó. ¿Qué pasa si el bailarín se ha convertido en un vestido negro en el placar? Gabo reveló algunos detalles del vestido que generó todo tipo de comentarios. ¿Qué pasa si el bailarín se ha convertido en un vestido negro en el placar? Lo que pesa esto, exclamó Ángel de Brito al verlo en su programa. Son 20 kilos de vestido, reveló Usandivaras. ¿Ustedes saben que se lo pagó él? Aportó la panelista de los Ángeles de la Mañana y amiga de Gabo, Lourdes Sánchez. ¿Qué pasa si el bailarín se ha convertido en un vestido negro en el placar? ¿Lo pagaste? Se sorprendió Andrea Taboada. Son los 30 años de Show Match y yo sabía que quería ir así, justificó el bailarín. El género es buenísimo, observó el conductor y el bailarín detalló. Es pana negra italiana y tiene cuatro capas de 15 metros. Así que son 60 metros de tela. Abajo tiene un armazón y el forro es glitter. Gracias por ver el video.